Pecarrito! Ya se, pero que me dijiste Oscar, como es? Que no se, tío, si ya se re loca Si, es un quilombo Ya a parte, a boludo, no me acuerdo nunca tu nombre Si, yo tampoco, eso que somos hermanos Si, boludo, somos hermanos Si, boludo, somos hermanos Distinto padre, distinto madre Y distinto nuera, pero somos igual Sabes que? Me compre una nave espacial Esta es, es re comoda boludo Si, tiene cortina Si, techo, techo Techo de yeso Esta re viola, las paredes verdes Si, 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 viene de todo boludo Pero el tema mas grande De todo es que Yo, viste que, viste que yo soy dentista Si? No, yo soy dentista No, yo soy dentista Soy dentista Y por ahí mira, a tu braza Pero mira, si, mira mira, ves? Esto es una dentadura, esto, lo que se puede llamar una dentadura cuidada Es que esta Esto es una dentadura bien 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 cuidada Bien bien atendida En las casas, en las casas de todo No? Ahora tengo el pómulo medio tomado Porque la semana pasada me hice una diálisis Y me quedo así El dedito también, me lo agarré con el martillo Con el, con el torno Y mientras martillaba, ves? A mi se me dobló así Mira, a mi es el huevo que se me hizo a mi boludo Y aparte se mueve, es medio, a veces juego Tipo el snake, viste? que voy comiendo cositas Y se va haciendo mas grande Pero me lo voy martillando que a veces hace mas grande Bueno, a donde crees que te lleves che? A que planeta? Porque este es de la nave espacial Oiga De los dientes Saturno, el Saturno te lo hago mas barato Si? Osea el gasoil ahi te lo hago mas barato No, el Saturno ¿Tarifa minima? No, el boleto minimo te dejo en urano Por ahi te dejo en urano Bueno llame por ahi que ando corto de plata Después camino hasta la cosa Bueno che, como anda? Como anda tu hijito che? Mi hijo? Waltercito no no? Si, perdí una gama la otra vez Son cosas que pas Y a ver un peon mal puesto Siempre te cae agarrate O la agarrate que tenemos que doblar fuerte eh Agarrate que aca pasamo por Por la constelacion de Oriona Por la constelacion de Oriona Esta el Fuertapache aca El Fuertapache de la galaxia boludo No sabe lo que es No sabe lo que es eso Estos son ráferos Estos son extraterrestres negros Aca a la vuelta viven los supersónicos Otros son supersónicos Si, le robaron 15 veces en un meme Otra que los guerreras No, estos son estos No sabe lo que son estos Estos son de los posta 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 Viste, los que andan en la pesada En la que vos decís Con esto no me meto Los piratas del espacio le dicen Los piratas del espacio de costa a costa Yo mucho lo conozco Porque viste recién me compro la nave espacial Recién empiezo con los primeros vuelos de cabotaje Pero guarda con lo que te quieren limpiar el vidrio Yo en los semáforos interestelarios no paro ni en pedo No dejame joder Prefiero mandarme en contramano por la constelación de Andromeda Y no, no, no Ni en pedo Yo demasiado el otro día que me crucé con El Darth Vader El Darth Vader No, anda como el loco Si, te pela la sangre láser a la mierda Te quiere cortar al medio Se piensa que poquete se poquete Come curuchos a la tarde No, yo Si, no Si, no Si Yo siempre Si Si A mí me dijeron que se cortaba con el sable láser Si, ahora si, se corta con el sable láser Se vive lastimando Y bueno, pero ahora la juventud está perdida Está perdida Ahora se piensa que poquete Porque Mart volta va a tocar Con la chita bici en el estadio En el estadio de Fútbol Club Urano O va a poder hacer lo que quiera Si, si Mira, porque si no cualquier mercuriano que andas dando vueltas por el espacio le va a ir, le va a tocar timbrar la casa El tema raro de acá, vos como se manejás, lo sabés como es? Y yo te No entiendo que lo cual es la otra verdad Y acá la que tira es el polvo estrella ¿Polvo estrella? El polvo estrella Es lo que más tira cada noche Cada noche yo, viste como taxista Cuando paso acá por la Por la Por la 9 de julio acá del espacio Que es la 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 constelación de Osa Menor Ahí pasás Ah, los gatos Si, cuatro piernas, cinco piernas Lo que vos quieras Vos me decís Si a veces Vos me decís Yo te consigo Y si querés polvo estrella también Pero vos no tenés que decir nada No me vas a venir con las cámaras como las que hace graña, viste esa Si, no tenés un poquito en la guantera ¿En un poquito? Si, un poquito Eh, pero boludo, pero Bueno, pará que está lleno acá en la estación de servicio de... Opa Eso es un pedazo Opa Eh, chocamos Ahí te alcanzó Ahí, el sobrecito Ah, ahí está Buah Servite, eh Servite un poquitito ahí La cucharera ahí La cucharera Sí, ahora tenés la cucharera Te cago como loco Eh, pasame un poquito que yo para manejar y te enseño me duermo Aaaa Aaaa Aaaaa Te venís a flashe un poco que al medio venís Te repito Te repito Te repito un poquito Uuuuuh, mirá donde me va Joooo Uuuh Listo, listo Para ganar un tundiquete Ya estamos llegando Asi que Ponle un poco acá, te quedo con el tu germo acá Si Uuu, garida, se te va a poder ver toda Me va a llegar muy dura, ñola Si Eh, no pasa nada Me voy a escuchar ahí Date tranqui Date tranqui Si, date tranqui Bueno, che, si querés algún problema por la dentadura, pasá, eh, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no, si te voy a cobrar más, vale, si, el pueblo estrellador no te lo cobro, pero después, y si no puedes laburar, no, acá por tierra, puta madre, que te parió, bueno, ya veo, mi puta niña que aburrano, concha de calor.